¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Nets MMA y hoy estaremos hablando acerca del evento UFC 267 Comenzamos el evento con una complicada pelea para el pupilo de Khabib, Tagir Ulaanbekov, quien defendiendo las sumisiones de Alan Nacimento y atacando un poco, se llevó una difícil decisión dividida. Después veríamos un gran dominio del estadounidense André Petrosky que dominó como quiso al chino Young Song Hu, en donde al final en el tercer round lo sometió con un gran triángulo de brazo. Esta victoria deja muy bien parado a Petrosky en la UFC, con dos victorias por finalización en cuestión de solo dos meses. Luego vimos al prospecto inglés Lerone Murphy que fue dominado en el primer round por Maguan Amirkani, pero en el segundo round una rodilla de francotirador dejó totalmente knockout al finlandés Amirkani, y de hecho lo dejó mucho tiempo sin poderse recuperar completamente del knockout. Con esta victoria Lerone conserva un récord de 11-0-1 y con tres victorias seguidas en la UFC deja en claro que es una prometedora amenaza del peso pluma. Después el polaco Michael Oleksisuk dio una de las grandes sorpresas de la noche al acabar por knockout al invicto 14-0 ruso, Shamil Gansatov. Con esta victoria el prospecto polaco ya tiene dos victorias seguidas en la UFC, después de una ferracha de dos pelas perdidas en la promotora. Abriendo las preliminares principales, el brasileño Eliseu Saleski dos Santos le dio una completa paliza al debutante francés Benoit Saint-Denis, en donde el referee Bachelap Kiselep tuvo que haber parado la pelea en el segundo asalto después de una seguidilla de combos increíbles y brutales de dos Santos que dejó muy mal a Benoit. Aún así, el referee dejó seguir el combate, pero el maltrato fue innecesario. Finalmente el combate terminó por decisión unánime 29-26 a favor del brasileño que regresa a la victoria después de perder contra Muslin Salikov. También algo curioso es que la comisión de Abu Dhabi decidió apartar al referee Kiselep de su trabajo, el cual también iba a arbitrar la pelea de Ankalev vs Özdemir. Pero después de lo que pasó entre dos Santos vs Saint-Denis, decidieron castigarlo de esa manera. Vamos después al peso mediano donde Albert Duraev y Roman Kopilov dieron una batalla increíble, pero en donde al final el violento Grand Unpound y el enorme daño de Duraev le dio la victoria por decisión unánime en su debut en la UFC. Después seguiríamos con la victoria de otro amigo de Javib, Subaira Tukugov, que con un gran striking logró superar por decisión unánime al brasileño Ricardo Ramos. Y para terminar con las preliminares, la brasileña Amanda Rivas remontó la pelea frente a su compatriota Virnaya Andirova, en donde al final dio un performance muy bueno, acabando el combate con decisión unánime a favor de Amanda. Abriendo el main card, vimos una pelea dominante por parte del ruso Magomet Ankalev, que siempre tuvo bajo control al suizo Volkan Özdemir. Ganando al final por decisión unánime y dejando en claro que necesita un oponente que lo meta como un futuro contendiente. Esos oponentes pueden ser Alexander Rakic o Anthony Smith. Después, en el gran regreso de Hamsa Chimaev, el lobo no dejó dudas que es un prodigio diferente de este deporte. En solo 3 minutos y 16 segundos acabó por su misión al duro chino Li Yiliang, quien nunca había sido sometido ni finalizado en la UFC, y pues Hamsa Chimaev fue el primero en finalizarlo. Sin duda, esto deja en claro que Chimaev será una promesa amenazante del peso welter. Seguimos al peso pesado donde el ruso Alexander Volkov pudo manejar muy bien el striking contra el polaco Marcin Tibura, llevándose una merecida decisión unánime. Después, sin problema alguno, solo un derivo fue suficiente para que Islam Akachev encontrara el momento y el dominio, y así buscará finalmente la Kimura sometiendo en el primer round a Dan Hooker. Con esta victoria, Islam tiene 9 victorias de manera consecutiva en la UFC, y sí o sí se merece una pelea eliminatoria por el título, o inclusive, por qué no, la UFC le podría dar en el futuro la pelea directa por el campeonato. Vamos ahora a la coestelar en donde Peter Jan y Corey Sanjigen nos dieron una gran batalla. En el primer round, Corey manejó los momentos, pero desde el segundo asalto, Jan empezó a crecer, y en el tercero mandó al suelo a Sanjigen con una dura combinación, el momento en donde más cerca el ruso estuvo a punto de finalizar a Sanjigen. Ya en el cuarto y quinto asalto, le siguió dando una cátedra de striking al estadounidense. Finalmente, los tres jueces vieron ganador a Jan cuatro de los cinco asaltos, convirtiéndose así en campeón interino del peso gallo y dejando en claro que no hay alguien que más merezca enfrentar a Aljamín Sterling que Peter Numersi Jan. Y finalmente, en el evento estelar vimos a Jan Blachowicz vs. Glover Teixeira, un combate que muchos pensábamos que sería igualado, pero desde el principio, Glover dejó en claro que dominaría el encuentro, en donde primero buscó el derivo y dominó en el suelo durante todo el primer asalto. Para que finalmente, en el segundo, una izquierda de Teixeira dejara tocado a Jan, y en el suelo, un mataleón diera fin al combate. Asombrosa victoria del brasileño que así se convierte en el segundo campeón más longevo en la historia de la UFC con 42 años y 2 días, por detrás de Randy Couture que fue campeón a los 45 años y 147 días. Con esta victoria, Glover no la tiene fácil como campeón, ya que tendrá que defender sí o sí contra el checo Giri Prochaska, pero sin duda la manera en cómo consiguió hoy el título es legendaria. Y bueno amigos, hasta aquí el video, espero les haya gustado, pueden suscribirse, pueden darle like y sin más, esto fue Nets MMA, y ahí se ven. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!